La vida de la educación La vida de la educación Estamos arriba de Capucha y la verdad que a mí ahí sí me temblaron las piernas. Mi marido que estaba ahí, mis compañeros, todos mis compañeros de la Facultad de Arquitectura vieron ahí me estremeció mucho porque recordaba los testimonios que yo había leído sobre el tema el testimonio que me mandó un compañero que fue secuestrado con mi marido a él lo liberaron y me contó lo que había pasado imaginé a Ricardo cuando lo estaban torturando y la verdad se me escapaban las lágrimas y así fue como hicimos esa visita y la verdad fue terrible porque todos los que hicimos esa visita salimos más que transformados de ahí y también es cierto que el hecho de haber podido entrar aquí no solo por mi marido sino por todos mis compañeros por aquellos que no conocía también que estuvieron aquí redobló mi compromiso más allá de lo terrible que me fue fue para mí la primera vez a partir de que fue de acceso para todos estoy permanentemente en este lugar desde la desaparición de mi marido desde el noviembre del año 76 no, vuelvo a decirlo no con venganza sino con una sed muy grande de justicia y de verdad pero también queremos que purguen sus colmeras en la conducción en la conducción de la gente y de verdad en la conducción incóngale y de verdad 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 Gracias por ver el video.